¡Ey, ey, ey! Soy Spiderman y mi tía es Marisa Tomei. ¡Wow, wow, wow! ¡No, ya lo sabes! Soy Javi Moreno, arroba ciberado en Twitter. Y esto es Programar.cloud. En el capítulo de hoy tenemos una demo, como os prometí en el post anterior, para entender cores, para verlo de manera práctica. Si no has leído el post de entender cores, allí tienes todos los detalles, absolutamente todos, sobre cómo funciona el mecanismo que te permite invocar a APIs desde tu navegador, utilizando simplemente Javascript. Para poder hacer esta demo necesitamos un servidor. Hay varias maneras de hacerlo y yo estoy en Windows y voy a intentar que sea lo más sencillo posible para todos. Así que lo que os aconsejaría es que visitaseis el proyecto de Uwamp. Lo tenéis aquí en uwamp.com. No hago zoom porque, maldita sea, le puedes dar a la pausa y mirarlo tranquilamente. Además lo pondré en las notas del vídeo. ¿De acuerdo? Y una vez estés aquí solo le tienes que dar a Download. Con esto lo que vas a conseguir es descargar un servidor Apache más un MySQL y el soporte de PHP, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes varias versiones de lo que puedes, de cómo conseguirlo. Yo te aconsejaría que si no quieres ensuciar nada, y aquí sí que hago zoom, te descargues este zip. Este zip contiene todo simplemente listo para descomprimir en una carpeta y poder ejecutarlo sin instalarte porquerías, ni modificar registro, ni historias. Así que descárgatelo y después solo tienes que descomprimirlo en la carpeta que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso lo he hecho en sí, en Tools y en Uwamp y esta es la carpeta que hay en la raíz. Esto es lo que consigues si haces un zip de ese fichero. Fíjate en este .exe que ves aquí. Es el panel de control de esta herramienta y es lo que voy a utilizar ahora para lanzar un servidor Apache. Si me dejas que cambie un momentito a la consola, solo tengo que moverme a la carpeta donde he hecho la descompresión y ejecutar un Uwamp.exe. Y si le damos unos segundos, al final por aquí, eso es, te aparece este panel de control. Perdonadme la calidad del vídeo y perdonadme si a veces se atasca, pero es que he tenido un problema con el portátil que utilizo para producir, que ya os contaré otro día entre lloros. Y estoy utilizando la Surface del trabajo y la pobre en cualquier momento va a explotar. No da para más con este calor. Fijaros, aquí tenemos funcionando los servidores y tenemos un Apache corriendo al Maya SQL y lo podría parar, pero ¿qué más da? Adelante. Y si no sale ardiendo la Surface, todo estará bien. Vamos a comprobar que hemos conseguido arrancar correctamente nuestro servidor simplemente haciendo un HTTP localhost. Como ya sabes, localhost es el nombre que tiene la máquina en la que te encuentras en este momento. Un abrazo al de la lupa y a la usabilidad que no vio, ni conoce, ni sabe cómo se llama, pero localhost es el nombre de la máquina en la que te encuentras. Por defecto, accedes al puerto 80. Así que lo que estoy cargando aquí procede de ese servidor que acabo de inicializar. Esta es la página, por defecto, que tienes. Es relativamente fácil de modificar. Solo tienes que irte a la carpeta web de ese servidor y poner el contenido que quieras publicar ahí dentro. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir esta página, que desde luego no nos es especialmente útil para la demo, por esta que te enseño en este proyecto, en el course demo de la cuenta github de programar.cloud. La tienes aquí, también pondré el link, etcétera, etcétera, etcétera. Así que calma. Lo que haremos será descargar esta web, que contiene el código de la llamada al API. Y sí, la llamada al API podría haber puesto un PHP, pero para ahorrar trabajo simplemente he generado un .json y recuperará este catch.json con la lista de gatitos que veis aquí arriba, con las urls de los gatitos que veis aquí arriba. Esos gatitos serán los que aparezcan en vuestra pantalla cuando deis a un botón. Dejadme que lo hagamos y así en un momentito veis cómo funciona y después vemos los problemas que tenemos si no sabemos activar Cores. Voy a copiar la dirección. Me voy a ir a la carpeta donde tengo instalado el WAMP. Si hago un dir veréis que tengo esta carpeta tres W, me puedo meter dentro. Voy a borrar pantalla, que siempre estaréis más cómodos. Voy a hacer otro dir y este es el contenido que habéis visto antes. Como no lo necesito para nada, me lo voy a cargar. Mira. Borro todos los franceses que haya por aquí. Y si hago un CLS y un dir, veis que ahí ya no queda ningún francés, pobrecillos. Y ahora voy a hacer un clon del proyecto que habéis visto hace un momentito. Dejadme que copie la dirección, la pegue y fijaros, voy a poner que lo descargue directamente aquí. De esa manera no me creará una carpeta con el nombre del proyecto, sino que directamente debería traerme todos contenido en la carpeta de tres W. Voy a hacer un CLS y voy a hacer un dir a ver si todo está bien. ¡Yuju! Aquí tenéis el proyecto ya descargado y listo. Vosotros podéis hacer lo mismo y vosotros podéis hacer lo mismo y tendréis la web. Si ahora recargo la dirección de localhost que teníamos antes, me voy a esta pestaña y le doy un reload. Control R, por ejemplo. Mirad qué maravilla. Madre mía, qué bonito. La he hecho solo para vosotros y vosotras. Y fijaros, el tema este tan chulo que uso está publicado en la dirección que veis aquí, BlackRockDigital.com. Y ahora fijaros, cuando pulse aquí se va a ejecutar una llamada al servidor, a localhost en este caso, y va a recuperar el fichero JSON que habéis visto antes, que contiene el nombre de tres gatos. Una vez hecho esto, mostrará los gatos. Lo voy a ejecutar y luego os enseño el código aunque sea superficialmente. Y después veremos qué sucede si resultase que esta pantalla y el API que invoca con los gatos estuviesen situados en dominios diferentes. Le doy a púlsame. Mira qué maravilla de gatillos. El tercero se llama Freddy, está muy loco y vive con nosotros desde hace menos de una semana. Otro día os cuento más cosas de Freddy, ¿vale? Vamos a ver ahora el código. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí cuando hemos pulsado ese botón. Siempre encuentro sexy que un botón diga púlsame. Mirad, este es el proyecto. Si me voy al index.html, que es donde está todo el turrón, veréis que el código es muy sencillo. Javi, no veo nada. Dando un segundo y amplío un poco, algo así. Y fijaros, aquí hay cargas, pantallas, estilos, bla, 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 bla. Y aquí tengo el hiperenlace con el púlsame, que se llama action, y un párrafo donde aparecen los gaticos, que es el response. Fijaros en esos IDs. Aquí abajo, cargo jQuery, bla, 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 bla. Y al inicializar, perdonad, cuando termina de prepararse el documento en la inicialización, le digo que si alguien pulsa en el botón de action, lanza el recuperar gatitos que veis aquí arriba. Y al recuperar gatitos, le paso una función, el callback que quiero que ejecute. Si miráis lo que... no digo que quiero que ejecute cuando termine de cargar los gatitos, es este mostrar gatitos que hay aquí. Este código no me importa demasiado, pero recibe un array de gatos, bueno, un array de cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Genera tres imágenes con las cadenas de caracteres que tiene la URL del gato, y las añaden en la respuesta, en el párrafo de respuesta que hemos visto antes. ¿Dónde está el turrán? Es este recuperar lista de gatitos. Vamos a verlo un momento, porque si habéis leído el post de la semana anterior, jeje, la semana anterior, bueno, el post anterior, veréis que lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo que había allí, o casi. Creemos una request, que es la petición al servidor, un xml http request. Abrimos localhost barra cats json, es decir, recuperamos, invocamos el API, que en este caso es solo un array con tres gatos, nada más, tres cadenas de caracteres. Y fijaros que está hardcodeado aquí el localhost, es decir, si recordáis, hace un momento usábamos localhost para cargar el documento index html y los gatos, la llamada al API la estamos llevando a cabo en el mismo dominio. Por lo tanto, ha funcionado perfectamente, porque al no haber diferencias de dominios, las restricciones de cores no se aplican. Fijamos aquí en la siguiente línea el header con API version 2, esto es porque ya sabes que quiero forzar el preflight, si no tienes claro, para enseñaroslo en un momentito, si no tienes claro de qué va esto del preflight, échale un vistazo al artículo anterior, y aquí dice que cada vez que lleguen datos, ejecuta esta rutinita que hay aquí. En esta rutina, mira a ver si los datos que han llegado ya están completos, si todo ha ido bien, hay un 200, coge la respuesta, el array que hemos conseguido antes, la convierte en javascript y envía el callback con ese array que contiene tres strings al mostrar gatitos que veis aquí abajo. Echarle un ojo al código, veréis que no es complicado. Lo que vamos a hacer ahora es conseguir que falle la petición. Y esto es relativamente sencillo, porque mirad, imaginaros, vuelvo aquí a la página anterior, y en lugar de utilizar localhost como nombre de dominio, ¿no? Vamos a conectarnos a otro servidor, 127.001. Sí, ya lo sé, 127.001 también es la IP que apunta a la máquina en la que me encuentro, a mi laptop, a la Surface. Pero, ¿recordáis cómo estaba hardcodeado en el código que el API se llamaba a... estaba situada en un dominio denominado localhost? Fijaros que estaba aquí. Con lo que ahora vamos a intentar, al pulsar el botón, cargar un... un API que no se encuentra en el dominio que ha servido para descargar esta pantalla, el 127.001, sino que se encuentra en otro, localhost. Con esto pondremos a prueba el course. Para que lo veáis más claramente, todos los horrores que suceden, voy a pedir que salga al estrado la consola, control-shift-I si queréis hacerlo en plan profesional en Firefox. Y aquí tenéis la consola donde aparecerá cualquier posible error que suceda. Y si bajo un poquito más aquí, veréis que los gaticos no llegan a cargarse. Le doy al púlsame, se ejecuta y ¡maldita sea! ¿Podéis ver esto? ¡Ay, sí! Esto es lo que hablamos en el capítulo anterior. Aquí nos pone que solicitar desde otro origen está bloqueado porque la política bla 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 bla. Y que agreguemos en el servidor el header que da permiso a este dominio para invocar al dominio 127.001, que es quien hace la invocación, para invocar el dominio localhost. Tenemos que irnos al dominio localhost y enviar esta cabecera como respuesta. De nuevo, los detalles de exactamente qué demonios está pasando los tienes en el capítulo anterior y te hacen falta para conocer si vas a configurar servidores las implicaciones de seguridad que hay. Pero en nuestro caso, ahora mismo, lo único que queremos es activar CORS en el servidor localhost. Esto no es difícil porque es un Apache. Si abro el panel de control que hemos visto hace un momentito... ¡Hello! ¿Dónde estás? Aquí del WAMP. Y miráis este botón de Apache Config, aquí veréis cómo podéis modificar algunas cosas, como por ejemplo los módulos que cargamos en Apache. Un módulo, fijaros en esta pestaña que tenemos por aquí que ha activado. Un módulo es básicamente un extra que se puede añadir al core de Apache para que realice alguna función concreta. El módulo que quiero cargar se llama headers, que quizás os tenga aquí la mañana entera buscándolo, pero que tarde o temprano aparecerá. ¡Ah! Aquí está. Este headers módulo es lo que queremos cargar. Esto nos va a permitir utilizar la acción de Apache de añadir una cabecera a cada petición que se nos haga. Es decir, que lo que va a suceder es que cada vez que alguien haga una petición a nuestra API, al servidor que contiene nuestra API, la respuesta incluirá las cabeceras que nos permitan activar Cores. Para añadir esas cabeceras lo que tenemos que hacer es modificar el fichero HTTP de CONF de Apache, que seguro que te suena. Ya es la configuración del servidor web. Si le dais a este botoncito dentro del panel de control, la abrirá automáticamente y resulta más cómodo a no ser que te salga el blog de notas y te de la mañana. Pero no importa. Está todo bien. Vamos a ver cómo podemos buscar el directory. De hecho, virtual directory. Aquí está. Perdonad. Virtualhost, que es donde yo voy a colocar las directivas. Virtualhost, en este caso, se refiere a que cualquier dominio alojado en este servidor tendrá esta configuración. Y si os fijáis, ya las he dejado preconfiguradas aquí porque es obvio que si las quiero copiar y pegar ahora, algo liaré en la configuración de Apache y nunca jamás volverá a funcionar. Pero daros cuenta, lo voy a descomentar y esto activará que cada vez que hay una petición enviaremos como respuesta al navegador que, de acuerdo amigo, permitimos el acceso al localhost desde cualquier sitio. Y además, permitimos que se nos pida la cabecera API version. La cabecera que, si recuerdas, utiliza nuestro javascript. La activo borrando los sharps o como se llame en esta mañana. Le doy al guardar. Cierro esto y deberíamos... Apache debería estar reiniciándose. Con lo que, si ahora hago la pulsación al servidor, deberían aparecer los gatitos. Pero como quiero que veas todos los detalles, voy a abrir de nuevo la consola del navegador. Control-Shift y me voy a ir a Red, que es lo que te interesa. Aquí van a aparecer todas las peticiones que se hacen al servidor. Recuerda, yo lo que quiero hacer es un Get al dominio localhost. Pero lo que va a suceder es que, por arte de Cores, vamos a realizar un options. Lo ves aquí. Y ese options es el que va a devolver el permiso para poder cargar la petición original. Uncats.json. Esta es la petición original. Este Get. Y es transparente. Nosotros solo desde código, insisto, solo hemos llamado al Get. Una vez sucede esto, clarísimamente nuestro Javascript muestra los gatitos... Mira, Freddy, los gatitos en pantalla con los que los tiene que cargar también. Me interesa que veas las cabeceras de estas dos peticiones. Fíjate, estas son las cabeceras que nos ha devuelto el servidor. Y aquí tienes... Espera, que computadora, amplíe. Aquí tienes las dos cabeceras que realmente permiten hacer esta llamada. ¡Hijo, lo hemos conseguido! Nos felicitamos de nuevo. Los gatos, una vez más, han ganado. Y recuerda, esto... El código de este proyecto lo tienes en GitHub. En programar.cloud tienes todas las entradas en el blog. Me vas a hacer feliz pero pero a dolor si tuiteas el vídeo y lo promocionas en tus redes sociales. Y nos vemos dentro de nada en un nuevo capítulo de programar.cloud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!